Te vacilaste sin saber, sin darme cuenta Pero hoy te puede y tú quieres regresar Pues ya es muy tarde pa' que vuelva yo contigo Tarde o temprano no tenías tú que pagar Con tu madera y tus labios traicioneros Pasas la vida destrozando el corazón Es un capricho que tú llevas en el alma Te vacilar y de burlar mi corazón Pues hoy te miro de cantina en cantina Porque tomando piensas que vas a olvidar A ver mujer ya me despido sin regreso A ver mi suerte si me puede a mí cambiar Lo que dijiste ya lo tengo bien cinchado Toda la vida yo lo voy a vacilar Te equivocaste mujer, te equivocaste Ya nada importa donde vayas a parar Pues hoy te miro de cantina en cantina Porque tomando piensas que vas a olvidar Adiós mujer ya me despido sin regreso A ver mi suerte si me puede a mí cambiar A ver mi suerte si me puede a mí cambiar